Esta ya es la última sesión ordinaria de la legislatura y tiene la connotación de importantes temas. Yo creo que no solamente para la proyección de la próxima legislatura, sino también para los destinos del presente y futuro del país. En la mañana de hoy se han abordado un grupo de temáticas medulares en el funcionamiento de los órganos del poder popular, de la manera en que se combate todo un grupo de ilegalidades que hoy existen, de indisciplina y que también necesita una visión integral de todos los factores de alguna manera del funcionamiento de las instituciones, pero también de las organizaciones de masas y de las propias instituciones que tienen que hacer una labor formativa y educativa. Uno de los temas que yo creo que va a ser importantísimo para el análisis también de esta sesión de la Asamblea está relacionado con la política sobre la situación demográfica en el país a partir de tres variables importantes, los nacimientos, el envejecimiento poblacional y la migración, como tres elementos fundamentales para poder proyectar en ese plan de desarrollo de 2030 la visión del país que tiene que tener la atención hacia estos distintos sectores. Y por último, también todo lo relacionado con uno de los ministerios que rinde cuenta en esta sesión el Ministerio de las Comunicaciones y me parece que un elemento esencial en lo que podamos discutir está relacionado con el proceso de transformación digital, o sea, cómo, como proceso, como política que se instrumente, también tenga en cuenta todas las condiciones que se deben crear para poder convivir en un ecosistema digital y también no solo pensar en ese gobierno digital, gobierno inteligente, sino que desde una agenda plural que conecte a cada uno de los ciudadanos en ese entorno digital y de convivencia que se debe crear.